Es que me ha gustado si hay Japón de amor, de tu chiquita de faun! Sola la faun salm... A ver, cojí... A ver, cojí... Es que hay un jugador que le, desde ahora... Jopre, 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 jopre... Jopre, jopre... Jopre! No estoy a primer tal y me manda el mechación, dije! Te ha pasado, ¿le? A para que no vaya a primer. A ver, cojí, ya voy a primer... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!